Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, de larga y parado Cuando se viene la vía, ningún muy desesperado Cuando no tenga su fe, ni hierba de ayer, secándose al sol Cuando raje los tamangos, buscando ese mago que te haga morfar La indiferencia del mundo, que es sordo y esnudo, recién sentida Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa, mira, mira Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Cuando se enceca la fila, de todos los timbres que vos apretas Buscando un pecho fraterno, para morir abrazado Cuando se dejen tirado, después de sinchar, lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado, se prueban la ropa que vas a dejar Y acordarás, y acordarás, y ya cansado, se puso a ladrar Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Y a tu cara, y a tu cara, que nada es amor Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor ¡Gracias!